Y se sacó tal vez a la paciencia por ti esperando Que a pesos yo te levante al rayar el día Y que el invidio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se juntan en una sola tu alma y la venida Que a pesos yo te levante al rayar el día Y que el invidio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se juntan en una sola tu alma y la venida Y que el invidio perdure siempre al llegar la noche